Música Hemos tenido una reunión muy importante en la Municipalidad del Cusco convocada por el FUEG a consecuencia de las fiestas de Navidad y Año Nuevo se está implementando el sistema de comando de incidentes que es importante para todos nosotros para que en una emergencia haya una sola persona que maneje todas las emergencias y tenga que dar cuenta al señor alcalde ha recaído esta gran responsabilidad en la Policía Nacional por la logística que tiene, por el personal que tiene y por el conocimiento y el know-how que ellos tienen porque ya se han manejado los últimos tres eventos y los últimos cuatro años el sistema de comando de incidentes con la Policía Nacional entiendo de que ya esto se tiene que viabilizar se firmó un acta ayer se tiene que pedir el apoyo de todas las entidades de primera respuesta la compañía de bomberos estaba dispuesta a trabajar al igual que el sector salud, el sector cultura las empresas como Electro Sur, SEDA Cusco tienen que trabajar todos para que en cualquier emergencia todos podamos brindarle la seguridad del caso a la población espero que la entrega sea lo más pronto posible ayer justamente hablamos con el jefe de defensa civil de la Municipalidad del Cusco ellos han manifestado que no tenía el documento es importante que en este plan de sol, seguridad, orden y limpieza que se hace todos los años estos planes no son difíciles de trabajarlos lo que sí estos planes son dinámicos en el tiempo no son estáticos de acuerdo al escenario de riesgo la cantidad de personas hay que modificarlos, hay que cambiarlos un poco hay que mejorarlos y pedir que las autoridades también intervengan en este tema esto no es cosa del otro mundo lo que queremos nosotros es que se dé a conocer los pasos a seguir ante una emergencia el personal técnico, especialista en gestión de riesgos ha estado en Urbamba ha estado en la laguna del Chicón en toda la microcuenca del Chicón a inspeccionar el sistema de alerta temprana y si esta laguna podría causar peligro con las lluvias torrenciales y a causa de un deshielo para la tranquilidad de la gente hasta este momento no hay ningún problema los trabajos que se han hecho por parte de una empresa privada en convenio con la Municipalidad está muy bien nosotros vemos el tema netamente técnico los tres disipadores están funcionando lo que no funciona es el SAT el sistema de alerta temprana hoy estoy haciendo un documento al señor alcalde para que se pueda de inmediato poner en funcionamiento el SAT y decirles a la población de Urbamba que estén tranquilos que no hay mayor riesgo nuestra gente ha estado ayer a 5.400 metros sobre el nivel del mar han sacado el registro fotográfico han visto realmente que podría ocurrir un deshielo o si hay lluvias torrenciales repito, hasta este momento no hay ningún problema que la gente esté tranquila hay muchos comentarios que se han dado en torno a este tema y hemos tenido mucho cuidado los mejores especialistas del INDEC y en su recorrido no han visto que no reviste mayor riesgo si, si, yo pienso que si a la gente está moderando no han visto a la gente no han visto mas no han visto que produ시간uran no han visto y se han visto y